Aquí descartas a canto, toco la batería. Hola, soy Sandra, toco la guitarra y voz. Charlie, el bajo. Dafne, guitarra y voz. Andro, teclados. Ok, ¿quiénes fueron los iniciadores de la banda? A ver, ¿cómo empezó todo este show? Empezamos en el 2001 y se ha ido morfando conforme los años y conforme los nuevos miembros del grupo. Este, digamos que hay una evolución muy marcada a partir del 2005, donde se unen Frankie, Andrés y Dafne, que ya somos la animación más estable, podría decirse, de toda la trayectoria de la banda. Vemos una fusión de diferentes géneros. ¿Por qué la idea de fusionar o de probar un poquito de todo? Pues yo le llamo, le llamo así como que rompimos géneros para darnos un gusto. Así como que para darte un gusto y exigirte más allá de lo que es lo cotidiano. Vemos que juegan mucho con las voces, ustedes dos, primera y segunda, coritos. Suena muy interesante la propuesta. ¿Cómo se dio eso? Pues bueno, cuando yo entré acababa de salir una chica y sobre la marcha fuimos trabajando en la asamblea de las voces. Es algo como que dentro de la música tienes un toque como muy fundamental, no nada más estar ahí coreando o gritando, sino que realmente trabajamos ahí los ensambles de voces con mucho cuidado. Dentro de tu proyección como músico, tecladista de la banda, vemos que también con arreglos muy alegres, de repente muy sentimentales, muy sensibles. ¿Cómo es que te integras en este juego de experimentación musical? Pues sí, sí fue bastante de ponerse a pensar mucho, sobre todo en los timbres de los sonidos, porque al final de cuentas son los que terminan de aterrizar las ideas, en sí la rola lo que busca, si busca algo chusco o algo muy alegre o algo más intenso. La función de los teclados en este caso es acentuar esas partes y de vez en cuando tener algunas partes como ya sea intro o alguna base por la cual se desarrollan los demás instrumentos. Pero sí, la verdad es que fue muy gratificante haber entrado a esta banda por lo que se experimenta, sobre todo en cuanto a sonidos. Dentro de los humores que tienen las canciones, vemos que tú tienes una participación muy importante y notable. ¿Cómo encajas el cambio de ritmo en las canciones? Todo se basa en una estructura y real a la hora de la composición. Ahora sí que es componer a partir de la idea principal y desarrollar sobre todo más que nada como texturas. Y a partir de eso crear momentos, sensaciones, sensibilidades así a la hora de tocar y que la gente perciba eso. Pero al final de cuentas esto, en mi caso yo me siento como un personaje a la hora de tocar. Se me subo y ahora sí que es un personaje totalmente distinto a lo que yo soy. Tratar de jugar con mí mismo. O sea, salirme de ahora sí que de Frankie y volver a ser el baterista de Descartes Acán y envolverme en todo lo que realmente está pasando en la música. Y reaccionar a lo que está pasando en cada nota, en cada momento, en cada acento, en cada tipo de armonía. Si es muy alegre, si es muy tranquila, si es muy noicera. O sea, simplemente estoy como desarrollando mi cualidad para poder presentarme tal cual como soy, pero en el escenario.